Mensaje desde la ciudad Lemuriana de Telos Hermanos de la Tierra, este es un gran viaje único que está realizando toda la especie viva hacia su evolución, pues hay un llamado para cada uno de ustedes que existen en forma humana para crear conscientemente un mayor equilibrio de conciencia de luz en el planeta Tierra. En estos momentos en la Tierra ha nacido un nuevo orden sagrado de luz superior. Señor, se ha puesto en marcha un proceso dentro de ustedes diseñado para realinearlos a la vibración superior de la verdad dentro de su corazón. Les pedimos estabilizarse a través de su frecuencia de amor que cada uno de ustedes lleva dentro de sus corazones, ya que la fuente energética de la era de acuario les está trayendo un gran potencial para su autorealización como seres de luz. Les pedimos se dejen llevar y confiar en el camino desconocido, pues será para su regreso a casa. Los saludamos con amor. Gracias. 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 Gracias.